Me ha entretenido Un poquito más Detrás de ti, imbécil Este man seguro Spawnear a gente, ahí viene gente, ya escuché Yo lo haría Llevo ¿Vieron el drift? Oh my god, por favor No me tires eso Ok, chequees, chequees malo No seas cabrón Ah, mira Wait, relájense Viene el motosierra, ahí lo escuché Si te digo que estoy viendo Estoy haciendo oportunidad, te daría felicidad Me daría mucho miedo Sinceramente Y más que acabo de volver Y tengo toda la ventana abierta así Solo está el sedazo Pablo Sancuos Así Es una ventana grandísima Es una ventana grandota ¿Cuánto hay esa ventana? Esa ventana a mí es como Metro 20 1.20 por 1.20 1.20 por 1.20 Algo así Es un ventanón Así que sí me haría mucho miedo en este momento Para afuera solo veo Solo veo el reflejo del poste de luz En las hojas de los árboles Y sin rejas correcto Triple headshot Hermoso fue eso Eso fue hermoso Eso fue hermoso Triple headshot En el universo latinoamericano En Chile no creo Pero en estos países tropicales Alguien sí Pues Alguien es algo que pasa ¿Me entiendes? Es común que en estos barrios De Costa Rica Y otros países Haya sus casas con las rejas Y si tu casa no tiene Cerca o portón O está encerrado O elote Tienes rejas en las ventanas Es así ¿Cómo vas? Yusso Ojo el famoso Yusso Acá en México Le ponemos vidrio rotos A los muros Eso también pasa Aquí se le pone Botella de rotas O se le pone este Alambre Alambre navaja ¿Conocen alambre navaja? Ajá Ojo vean el Yusso ahí Venle La bienvenida al señor Yusso ¿Cómo le ha ido, compa? Me cuenta Supongo que vos Spawneas Gente ¿Dónde? No sé Ok Ahí Puta madre ¿Cómo daño Eso que me cuentas? ¿Es en serio? Oh fuck 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 No puedes llamarte el ateamericano si no tienes sistema de defensa en tu casa, correcto No entiendo, en todas las ventanas deben tener rejas si no se meten y pasa lo que le pasó a Queen con los zombies Yo creo que eso no es algo de Chile, es algo más de Colombia, Venezuela, Panamá, Costa Rica, depende de la zona Que no en todo Costa Rica se usan rejas Todo bien Yusso, aquí vamos, me alegro que estés bien La universidad de trabajo, sí Pero todo correcto bro, por suerte Y andamos Ahora en el Twitch Y haciendo videos para YouTube Argentina con mi ley, primer mundo Bueno, no sé No sé qué opinar de lo de Argentina Yo estoy sincero a ustedes No sé No sé La única es que se metieron en mi casa y se robaron a jugar un día Ok Aquí se metieron a robar pero recién hecha la casa Hace más de 25 años Y fueron los cabrones que hicieron la casa Y fueron los cabrones que hicieron la casa que se metieron a robar Pero hace mucho tiempo ya Vamos a tener el primer presidente bautista, what the fuck Cuando vivía en Venezuela se lo metieron en el estacionamiento y ya está dentro de nuestro gallinero Por eso la ventana tiene que tener rejas Un momento Todo bien, yo soy Ah bueno, en México se celebra la independencia En Chile también fueron fiestas patrias, ¿verdad? ¿Alguien? ¿Perdón? ¿Dónde está ese compa? Y aquí se celebró la independencia también, pues el 15 de septiembre Se celebró la independencia en Centroamérica y México Y el 18 y 19 en Chile, creo Si no me equivoco Si, lo de mi ley, yo no quiero opinar mucho de lo de mi ley, sinceramente Y estas patrias, perdón Alguien, si No es independencia Aquí es independencia El 21 de septiembre se le ganan las flores amarillas Ojo para que se vean Me trolean las patas, me trolean Trump y Bolsonaro Trump Mira, Trump Yo siento que Trump no es una Hay peores males que Trump Creo que ahorita Ese man es un peor mal Opino Pero Bolsonaro Sí, sí, sí fue Caótico Exacto, hay peores males que Trump Sinceramente Yo opino que en medio de todas las cosas malas Trump es uno de los menos malos Opino Y nada más Me mantengo en esa posición Pero sí, creo que hay cosas peores Por ejemplo, el actual gobierno estadounidense Es uno de los peores que ha habido de toda la vida Y no está Trump Y no está Trump Por ejemplo Así que No tengo idea mucho de lo de ella Si había escuchado algo de ella Pero no tanto de ellos Pero ya sabes cómo es la política Ya sabes cómo es la política O sea La política es un Es una manifestación De supuesto cambio Y demás Y ya le hemos hablado muchas veces No sirve de nada Porque Si sirve para algo Nadie puede Nadie puede votar Si Y como te digo Quinn Trump es Trump es A la par de Biden Es como que bueno Biden El tipo este Literalmente Ese tipo Tiene Alzheimer Literalmente Parkinson Cualquiera de los dos Alzheimer es porque pone las manos así Para adelante A los Mr. Burns Eso es Signo de una enfermedad De 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 deterioro Cerebral Y si yo me acuerdo de todo eso Y ahora qué En mis 31 años Es el peor de Estados Unidos Que yo he visto en mi vida Realmente Pero Trump Trump Malo Ahora El Boris Pues Que ha hecho Boris Ha hecho algo No ha escuchado nada Yo creo que Boris quedó presidente En Chile Y después de ahí Pues calladito El de aquí fue igual Un payaso ridículo Que decía de todo Y al final Payaso ridículo Por eso Porque no sirve para nada Boris No Boric Perdón Boris no Boric Yo dije Yo dije Boris El Boric Vas a ver La segunda temporada Eh No he visto ni la primera Sí Es que es eso Yo no escuché nunca más De él Y yo como ¿Qué pasó con mi presidente? Chile era un man Joven ¿Y qué pasó? No escuché nunca más No sé Ha tenido bajo perfil O lo que sea No sé Ustedes como Qué opinarán al respecto Acuérdense que estoy así Porque no sé Donde spawnearán Los enemigos Ah bueno Sí Me he dado cuenta Eso de la constitución Eso fue lo único Que me di cuenta De Boric ¿Qué pasó con el man Que iba a hacer El golpe en Venezuela? Eh Dice Eh Ah ¿Cómo se llama Ace man? Pues No pasó nada Literalmente Yo sé El último El último Lau El último Se me olvidó El nombre El que fue La ONU Y todo eso Ese Guaidó 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 Ese 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 Guaidó Guaidó No pasó nada Así en resumen No pasó nada ¿Qué más les puedo decir? En resumen No pasó nada Ya Ese Mal Está muy Enraizado Para que Lo tengan Presente Quiero Spawnear Más enemigos Por eso Vengo aquí No escucho la música Si no pasó nada Así que Ese es el resumen No pasó nada Uff ¿Quién puso el uff? No sale en el chat No sale en el chat No me apareció en el chat Quién Eso Curiosamente No me aparecen en el chat Los 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 Mensajes De Quién Los está poniendo Me tienen que decir Sí porque no sé Quién los está poniendo Oh my god Oh fuck Se viene un gentío Agárrenme Necesito que me agarren Sí Agárrenme 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 Sí, ahora Estamos aquí En el Twitch Yo soy como viste Y hay más Hay un poco más de variedad Con los sonidos Y cositas Y cositas Entiendes Lo curioso es que no veo No veo los mensajes En Quién nos está Seleccionando Como les digo Sí, sí, aquí andamos No Aquí andamos Obviamente va a haber Va a haber un punto que ya no más uso Pero todavía Salve Rafa Anda muy excitante Chat Ya ni Es el destino Claro Es algo normal Que podemos hacer Diego estaba pero ya se fue hace poco Hace ratito Necesito Guardar mis balas Escopeta ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto es el límite? Igual yo no tengo Terraria Eso era de él acuérdense Nos vemos en el infierno Sí, eso era de la cuenta él ¿Se acuerdan? No tengo a Isaac No tengo a Terraria No tengo a Stardew Valley Comprar o dar que está re barato Compramelo entonces Si está barato Cierto Pues cómprate un código afuera Uy, pero me asustó Yo sabía que estaba pero me asustó Jajaja Buena noche Rafa ¿Cómo va? Yo sabía que estaba pero me asustó No sé por qué Que madre Que neva ¿Cómo está la perrita, Rafa? A ver si me entiende Está bien Ah, ok ¡Nina! Entonces, Jusso anda por ahí Qué bueno verte por acá, bro De vuelta Por cierto, Rafa ¿Vos se me entiende? Escúchame Rafa, ¿qué significa? Rafa ¿Qué significa? Pica Na moral Rafa Pica na moral ¿Qué significa eso? A ver si me entendió Rafa En portugués Fica na moral Quiero saber Lo he visto en varios videos Y quiero saber Qué significa Esta frase Fica na moral Así, Rafa Mira, mira ¿Qué significa esto, Rafa? Esto Esto Fica Fica na moral ¿Qué significa eso, Rafa? No Fica Na Moral Sí Yo soy de México Sí, yo soy de México Vino 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 Pero no sé qué es peor Lo que ha pasado O lo que ya ha visto antes O este man No sé es extraño es lo mismo que decir es lo mismo que decir sea calma picanos su lugar sea calma, sea calma como ten calma ten calma como decir relax 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 si, relax relax ficanamoral, relax ok, que bonito no, ficanamoral es como decirte en calma como calmado, como calma ficanamoral curioso lo he visto mucho en videos no, 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 Rafa, en un video, en Instagram en videos de 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 pegadiñas, Rafa en videos de pegadiñas dicen, dicen mucho dicen mucho de calma moral eso eso, nada más en pegadiñas Egyria no sé qué es Egyria vender un 4-pack del Terraria bilingüe no sé unas cuantas palabras en portugués no 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 30 dólares está barato sí Maldición Otras palabras Ah, ok, Rafa Ey, jiria Ey, jiria So, calma Picanamoral Ok, ok Pueb Puta, si vieron eso Por favor Fucking tiro Vieron todo el leak de Bethesda Pero ese leak es de hace dos años Yo veo que la gente está muy Muy Exagerada No, que Microsoft quería comprar Nintendo Eso fue hace dos Hace tres años Eso ya no es ningún plan Y no fue un plan como tal Él dijo que era Que les gustaría Por eso es imposible Pero ¿Qué vende? Vende decir que Microsoft quiere comprar Nintendo Hoy día Pero eso no es ningún plan actual Exacto Y ahora Y ahora Sare un man diciendo Quien no quiere comprarlo Obviamente Pero si ahora Sandy que no Que como se le ocurre Que bla 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 Y es como que Bro O sea Eso Él respondió eso Hace dos años Y fue como una suposición No sé No es que va a pasar Lo feo que sí salió Fue el refresh De las consolas Eso sí Eso sí Era información muy sensible El refresh De las consolas Y el precio Y Los planes Aparte de eso Todo este año Xbox Ha tenido publicidad Pero por todo lado Ha sido el mejor daño De Xbox En cuanto Estar en la boca De todos Literalmente Si pero el Terraria Lo estaba jugando ayer Y está bonito el Terraria La verdad es que es eso Pero si está Si está complejo O sea Lo da gratis Dile eso A los fanáticos O sea Tú eres la persona Que ellos odian Los fanáticos De Nintendo Para que tengan la idea Este range Por ahora está Bastante Manejable Súper manejable Me han golpeado Obviamente Pero Estas posiciones De la Skyrim Sí Digas Hoy para Nina Hoy Nina 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 es la Mascota De De Rafa Es una perrita ¿Qué se hizo? Escúchala Me escuchan allá En Sao Paulo La perrija La perrija De Rafa Nina Qué curioso ¿No? Es curioso Eso No, no es la novia Es la mascota Sammy 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 Está mal Dormida Sammy Respira Ajá Respiro Por el momento Se queda tan quieta Que yo Está muerto Coño de la madre Los perros Hacen eso Y los gatos También Hacen eso Como que no respiran Como Como por Cinco Largos segundos No respiran Y es como que Bro Te moriste O qué diablos What the fuck Listo No hay música Creo que no hay nada más Guilty 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 No Nunca lo he jugado Si para Decirte que Podría P soir Hacen eso Que no partners